4 y el 10, Ricardo Arenales contra Rudy Coyac ¿Copio número 2? Sí, creo que el 6 ¿Cómo te llamas? 2 de 6 ¿Cómo te llamas? 2 de 6 ¿Cómo te llamas? 2 de 6 ¡Gracias! 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 ¡Andate ahí! Ya me aburrí ¡Fincomiar con todo! Si quieres colores originales, uno. No, 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 no.